Muy buenas gente, aquí Tiperal habla, estamos de nuevo en una nueva serie. Vamos a empezar un Ravel, vamos a ver de qué trata más o menos esta aventura. Sé que somos un muñequito como de trapo, hecho de hilo. En un, obviamente, como somos pequeñitos, en un mundo bastante enorme para nosotros. Juego del 2016 es un puzzle de plataformas, como los que últimamente os tengo acostumbrados a traer por aquí. Bueno, en general, el contenido es un contenido que me gusta, este género, y voy a seguir trayéndolo. El desarrollado por Coldwood Interactive es un estudio pequeñito, que bueno, lo tiene Electronic Arts bajo el brazo. Y nada, vamos a intentar a ver lo difícil que es, porque he escuchado que es un puzzle de plataformas, pero es que es con puzzles bastante complejos. No lo sé. A ver si me hace tantos calentamientos de cabeza como en... Diría que en Limbo, de los que más, Ori. Bueno, vamos a ver. Me parece como continuar por el tema de que lo estuve probando, a ver que fuese bien y todo. Vamos a dar la nueva partida. Seguro, sí. Y a ver el muñequito. Vamos a dar la nueva partida. Vamos a dar la nueva partida. También LittleBigPlanet, divertidos. Ah, ya puedo moverme. A ver, tengo que hacerme a los controletes. La música con los violines. Me ha traído recuerdos también como a The Last of Us, por ejemplo. A ver, voy a probar botones. Más cuadrado, X para saltar, círculo. ¿Qué hace? No sé para qué sirve. ¿Para agarrarme, quizá? A ver. Ni idea. Hace este movimiento raro. No sé para qué sirve. ¿Qué? ¿Qué? A ver, con este puedo agarrarme al hilo. Y con este parezco Spiderman. Con R2. A ver. ¿Qué puntazo? ¿Vale? ¿No hay nada? ¿O no me dejáis pasar hojas? No parece que me dejen hacer nada. Igual soy yo que no sé. ¿Vale? ¿No podía caer abajo aquí? ¿Curiosidad? No, no puedo tirarme abajo. Bien. Pues... Vale. Está chulo el tema de que seas pequeñito así como en una casa. Cartos y malas hierbas. ¿Esto se supone que es la entrada a un nivel? Porque estoy en un nivel. ¡Ah! Bueno. Muy bueno. Con esto podría... Con cuadrado se queda como el nudo hecho. Y entonces se supone que ahora el botón de agarre nos sirve para escalar. ¿Vale? Pues lo dejo ahí. Yo puedo irme, ¿no? No pierdo más hilo del que tengo ya. A ver si desde aquí podría ir a otro lado. Como por ejemplo aquí encima. ¡Yuhuu! No. ¿Y podría soltarlo? Eso parece. Me gusta, me gusta la mecánica. Claro, si ahora estiro el hilo vuelvo por donde he venido. ¡Ja, ja, ja! Muy bueno. El mar. Lobo de vallas ponía. No puedo hacer nada con esto. Supongo que con el que me aparecía botón X sí que podría hacer algo. ¡Ey! ¡Ey! Montañismo. ¡Woo! ¿Cuánto es suficiente? ¡Qué guarrazo me he pegado! Me cago en todo. Tenía que haber... Tenía que haber hecho un nudo arriba. ¡No! ¡Ey! ¿No había más arriba una zona donde agarrarme? Vamos allá. ¿O ha sido más adelante? Ha sido aquí. Ha sido aquí. Luego podremos seguir hacia atrás por lo que estoy viendo. Vamos a hacer un nudo aquí arriba que no la vayamos a liar. Vale. Es como un checkpoint. ¿Qué pone aquí? Descarrilamiento. En el hoyo. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Y por aquí? ¿No hay nada más? ¡Ah, mira! Si podía agarrarme aquí. Desde aquí llegaré... Por ejemplo... A ver... Es complicado. No. A ningún sitio. Perdón por mi inicio lento. Pero bueno, vamos a entrar ya a un nivel. Era este, ¿no? Cartas y malas hierbas. Parece que la música forma parte muy importante del juego, por lo que veo. Vamos a salir al jardín. ¡Ay, la mariposa! ¿Habrá secretitos por ahí para... para ver? ¡Oh, qué guay! ¡Oh! ¿Me llenará de barro? Mira cómo observa todo. ¡Hola! ¡Qué grande! Intentando agarrar la mariposa. Pero con los cardos... Me estoy quedando en los... ¿Qué va a decir huesos? Necesitas más lana. Mantén pulsado RT para lanzar el lazo. ¡Oh! Me gusta la idea. ¡Oh! ¡Genial! O sea, no podemos avanzar todo lo que queramos. Si corres, saltarás más alto y más lejos. Si corres. ¿Pero hay botón de sprint o no? No lo sé. ¡Oh! Intentando pulsado B para agarrar cosas. Mueve la maceta más hacia la izquierda. ¡Ah, sí! Esto es lo que he hecho antes. Es agarrarte a mi... Así, a la propia lana para poder ascender. Aquí no voy a llegar, ¿verdad? Agárrate. A una distancia media que llegue, más o menos. ¿Aquí sí? Llegaré. Pero me voy a llegar para ser al otro lado. Vale. Si lo pongo a una distancia así y este me lo traigo... Bueno, ahora puedo subir todo lo que yo quiera. Porque la lana me ayuda a subir. Vale, bien. ¡Lanzar lazo! ¡Lanzar lazo! Bien. ¡Agua! Me mojo los piecitos. No había visto que había otro brazo aquí. ¡Yujú! ¿Qué es eso? ¡La señora! ¡La señora! ¿O no? Bueno, parece alguien jugando al golf. Si una superficie brilla como esta, es que se puede escalar. Usa clic izquierdo para escalar. Muy bien. Vale. ¡Genial! Pulsa X para enganchar la lana. Intenta crear aquí un puente de lana. Eso es lo que decía. Ya ahora tengo un punto seguro. Queríamos decir a la derecha, pero también servirá. ¡Ja! ¿Aquí? Tenía que ponerte muy bien. Sí. Ahí te lo decíamos. Vale. Genial. Y ahora... Buenísimo. Ahora el tema está. ¿Hacia dónde voy? ¿Se nos por aquí? ¿Podré subir más arriba? Ahora voy a dejármelo caer un poco. No creo, ¿eh? ¡Eh! No pises ahí, que pierdes el impulso. Un bichito lanudo. A ver. ¡You! Yo, de por sí, doy por hecho que este juego no es excesivamente largo. No lo sé. No tengo la más mínima idea. Así que los vídeos supongo que no serán excesivamente largos. ¿Esto me sirve de algo? No sé. Es que no creo. ¿Por dónde cruzo? ¿Por dónde cruzo? ¿Por dónde cruzo? Que se me escapa. ¿Mantén el clip izquierdo y suéltalo? ¿Cómo que el stick izquierdo? Catapultarte. Vale, eso es lo que no había leído. No, no hace nada. ¿Lo mantengo hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¡Ademonios! Se refiere a esto. Vale. ¡Ah! ¡Qué bueno! Es que ni me imaginaba por asomo que había que hacer como un tirachinas. Simplemente creía que me estaban diciendo que atara la cuerda y ya está. Sin más nada. Vale. Genial. ¡Yuhu! Muy guay. Mira los pajaritos. ¿Esto para qué sirve? En general. ¿Puedo tirar de ello? No. Pero supongo que aquí tengo que hacer lo mismo exactamente. ¡Ahí la manzana! ¡Qué bueno! ¿Te acuerdas del lazo? Mantén pulsado RT y asciende usando stick izquierdo. ¿Vale? Vale. Vale. Pillando mecánicas un poquito. Vale. Me vuelvo gordo otra vez. ¡Bien! Mantén el RT y usa stick izquierdo para descender con seguridad. No. Mucha seguridad no se ha visto ahí. LT. Ya estamos con los botones de Xbox. ¡Ay Dios! Vale. Le he dado a RT. Yo muy listo. ¡Me he quedado tirillas! ¡Qué guay! Esto de que vayas perdiendo el hilo. ¡Uy! Aquí tengo... ¿Puedo bajar o no? Vale. La señora va perdiendo lana por donde quiera que va. ¿Esto para qué? ¿Ves el remolino de luz? Indica que si te vas ahora... ...es el punto cuando regreses a este nivel. ¿Qué remolino de luz? Esto no son, ¿no? Remolinos de luz. No sé. Voy a avanzar. Ah, vale. Supongo que se refiere a esto. A este aparatejo que se ve aquí. Eso es como un checkpoint. Por si muero. ¡Wow! ¡Qué guay! ¿No puedo agarrar la manzana? ¡No! ¡Qué me hago! Ahora que tendré que usar nadando. De momento me está gustando bastante. ¡Mariposa! ¡Mariposa! Me voy a caer al agua. Me voy a caer al agua. Me voy a caer al agua. ¡Ven! ¡Uf! ¡Que me ahogo! Empuja. Empuja la manzana. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Sube, sube, sube! ¡No! Ya sabía por qué me habían puesto un punto de control. Agarrar objetos. ¿Es posible que necesite llevarme objetos? No. Estas manzanas no voy a poder subirlas. Agarrar objetos. ¡Au! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, igual sí! Muy bien. ¿Y puedo traer más? Suena como a madera. La manzana está un poco encartonada. Tienen un color buenísimo para comérselas. Yo no me la juego. No me la juego y pongo todas las que pueda. Ah, no ha valido. Directamente. ¡Súbete! Vale, vale, súbete. ¿Cómo se sacude? ¡No! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! Si alguna vez se atasca, me han dado un pulsado para reiniciar una sección. ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Un cuervo? ¡Una graja! No sé cómo se le llamará en Latinoamérica aquí. Son grajas. Al menos por mi tierra. Veo un montón de hilo aquí abajo. ¡Qué bueno! Estoy en los huesos. ¡Ah! Me lo he cargado. Genial. ¿Podríamos haber ido por la planta? No lo sé. ¡Que peso poquito! ¡Ah! Voy por los girasoles. Gira camiones en Eurotrack. Así que puedo, sí. Voy a romperlo todo. ¡Qué guay! ¡Ah! ¡Qué borrazo! Devolverme mi lana, ¿eh? Que por lo que estoy viendo no me la devuelven. Vale, me engordo poquito a poco. ¿Eso sirve de algo? ¡Ja, ja, ja! Bien. ¡Ah, rappel! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? A ver. Ato esto aquí y la reviento, ¿no? Sí. Un coleccionable, puede ser. Hay algún menú de... No parece. ¿Qué? Me gusta mucho la mecánica que tiene, sí. ¡Oh! Esto es muy Little Beef Planet. Pero mucho. No puedo atar aquí. Ah. En Little Beef Planet tirabas de él y te subías. Como se enrede en el eje... Me he quedado ya en las últimas. Vale. Spider-Man, Spider-Man. ¡Uh! Qué guay. Vale, no sé por abajo qué puede haber. Pero vamos a ir por aquí. Supongo que cuando está por aquí puesto es porque será por aquí. No puedo hacer algún amarre. ¿Señora? Bueno, señora. Eso es una niña. Creo que hubiera dado esto. ¿Puedo? Vale. ¿Estos son los puntos de control? Quiero volver. No puedo. ¡Cama que no puedo! Quiero poder. Pues nada. Seguimos. ¡Nanananananana! Me gusta cómo corre. En plan... Soy el más feliz del mundo. ¡Ay, pobre! ¡Qué hostias! ¡Ada! Bien. ¡Yíí! Buenísimo. Eso querrá decir... Me lo estoy viendo venir, ¿eh? A ver. Me lo estoy viendo venir que... Mira, si quiero avanzar... Vamos a hacerlo porque... Estoy viendo que va a haber que hacer esto. No. Hacia allá tú. Y ahora habrá que subirlo. Me hace falta por aquí. ¡Sí! ¡Hostias! Un erizo. Míralo. ¡Qué mono! ¡Muyo! Que me da... En la jeta. ¿Puedo agarrarme? No puedo agarrarme. Entonces... Vamos a traer esto a ver si desde la pieza... ¡No! Se clava. A ver. Será posible. La tontería. Vale. Creo que no lo estoy haciendo bien, ¿eh? De todas maneras. Esto no me va a ayudar a subir. Vale. Esto lo único que puede hacerme es... Quizá... Contrapeso. Y necesito que el peso esté atrás. Pero bueno. Ahora mismo... Habrá que hacerlo así. Me supone que más peso contra... Más atrás esté. Me dejaré aquí... Que hay como un tope. Aunque no... No representa que haya un tope. Pero pesa más la pieza que yo. ¡Uf! ¡Qué justito! ¡Mira un pájaro carpintero! No sé si estará loco o no. Vale. ¡Ay! No llego. Puedo balancearlo. Puedo subir. No, no creo que sea buena idea tenerlo atado. Lo dejamos suelto. Lo dejamos suelto. Vale. ¡No! A ver... A media altura, por aquí así. Ahora sí. ¡Somos uno! Bien. Tengo que soltar esto. ¿Puedo? Se va a cerrar la trampilla si la suelto. Eso sí. Que está claro. ¿Miresito? Vale. Hacemos puente. No. Se me ha perdido. Pero quería echar un vistazo por aquí abajo. Parece que no hay nada. Vale. Vale. Es una bolsita de té. No sé si será de bolsitas de té. Doy por hecho que sí, porque salen plantas. Las cajitas estas metálicas clásicas. Parece también de estas que vienen las galletitas. Para té. Otra moneda. No sé para qué sirven. ¡Eh! ¿Por qué no te has agarrado? ¿No puedo? No. ¡Hostias! ¡Qué susto! ¡Me he pegado! ¡Que me voy a deshilar a echar de golpe! ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Estamos en un montón de hojas. Aquí esto es buenísimo para empezar a pegar saltos. ¡Una viruleta! Se supone que es el final del nivel. ¡Qué guay! Se ha metido dentro. ¿Y esto puede ser que sea como un lobby? A ver. Cardos y malas hierbas. Madre mía, pero esta letra para leerla es un poco de aquella manera. ¡Qué hermoso era cuando era nuevo! Y qué hermoso sigue siendo. Aunque el tiempo lo haya cambiado. Casas en el árbol. Arena. ¿Cómo se disfruta bueno de niño? Yo que me he criado en el campo. Vale, esto supongo que serán siguientes niveles. Sí. De por hecho. Pues, gente. Primer contacto buenísimo. Me ha gustado lo que he visto. Sencillito. Muy sencillos los controles. Bueno, te tienes que hacer un poco a ellos. En plan, lo de... Lo que más me ha costado ha sido lo de hacer el trampolín. Pero bueno, porque no había pillado tampoco ni leído bien lo que me estaban diciendo. Pues nada. Muchísimas gracias por haberlo visto. Espero que os esté molando la serie. No sé lo larga que será, ya digo. Así que, bueno. Supongo que... Si los capítulos van a ser más o menos esto de largos, probablemente haya un vídeo por capítulo. Si hay alguno que sea muy corto, pues igual hago dos. Pero en principio, la mecánica va a ser esta, gente. Pues nada. Lo mismo que acabo de decir hace un momento. Muchas gracias por verlo. Espero que os haya molado. Si dejáis un pequeño like, un comentario, lo agradezco mucho. Podéis dar mis likes si no os ha gustado, que se le va a hacer. Podéis suscribiros al canal. Siempre que os guste el contenido y nada. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Chao, chao. Adiós, adiós. Adiós, adiós.